Bienvenidos de nuevo a Bartlett Arbor Supply. Hoy les voy a enseñar cómo amarrar un nudo en configuración 8. Es muy fácil de utilizar, muy fácil de amarrar. Vamos a empezar con la soga aquí y podemos empezar cruzando la soga para su derecha a mi izquierda. Paso número 1, paso número 2 alrededor de la soga. Y ahora aquí se ve que tiene la figura 8, el 8. Y con la cola de la soga vamos a pasar por el agujero de arriba y lo dejas caer. Y ahí quedó. Ese va a ser su configuración 8 que se puede utilizar al final de su soga para detener en caso de que se esté bajando y descendiendo y llegue al final. Así para no se cae. Gracias por ver el video. Visite nos en bartlettman.com